desnutridas, lamentablemente gente adulta mayor que no recibía los alimentos necesarios. Algunos pacientes referían que comían gracias a la ayuda que le prestaban enfermeras, médicos que compartían su alimentación con ellos, pero que el hospital no estaba en condiciones de darle los alimentos requeridos. Posteriormente a eso, recibimos pues por redes sociales un llamado a colaborar con el hospital JM de los Ríos para poder acompañar y ayudar con alimentos a los niños que ahí están, que hacen alrededor de 170 niños. Pues el día de ayer asistí con mi familia a hacer una donación para que estos niños pudieran desayunar el día de ayer. Cuando llegamos, pues lamentablemente vimos como hubo un intento por parte de la administración del hospital y de gente de seguridad que recibe órdenes realmente, pues de impedir que esa donación se pudiera dar. Y una amenaza flagrante a la persona que ha venido requiriendo que por favor se les ayude con alimentos. Lo cierto del caso es que en el momento en que estábamos haciendo esta donación de alimentos para el hospital JM de los Ríos, estaban atracando en las habitaciones y varias madres bajaron angustiadas por lo que estaba ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un país donde se dice que hay alimentos para tres países distintos, es decir, que el gobierno tiene alimentos para poder abastecer tres países, según lo que dijo Delsi Rodríguez, en la Organización de Estados Americanos, en el hospital JM de los Ríos, los niños no tienen cómo alimentarse. Y que cuando uno va a hacer una donación, lo que intentan es evitar que la donación se dé para que los niños puedan comer, porque prefieren evitar que esto se pueda hacer. Y que utilizan los cuerpos de seguridad internos del hospital para evitar que uno pudiera hacer la donación, pero en el mismo momento estaban atracando en las habitaciones. La donación, por supuesto, que le hicimos. Y casi a las 11 de la mañana fue que estos niños pudieron venir a comer. Hay niños desnutridos en el JM de los Ríos. Y el llamado que queremos hacer es un llamado de sensibilidad social de todo lo que podamos ayudar al JM de los Ríos para que puedan tener alimentos. Pero también una reflexión. El director de salud de la región capital llamó para reclamar mi presencia en el hospital y no hizo ningún tipo de reclamo sobre los atracos que habían existido dentro de las habitaciones. Y la situación, por ejemplo, de la cocina, que está cerrada por falta de fumigación y está llena de chiripas. No hizo ningún tipo de reclamo por la falta de alimento. Quiero además agregar que cuando llevamos la comida, no había dónde servirla a los niños. Y tuvimos que buscar envases de anime. Y esos envases de anime tuvieron que picarlo por la mitad para que alcanzara. Poder poner en esos pedacitos de anime la comida que se les iba a dar a los niños para que pudieran alimentarse. Ese es el país que hoy tenemos. Y el país que trata de ocultar el gobierno nacional. Por tanto, hoy más que nunca nosotros tenemos que luchar para dignificar la vida de los venezolanos.